Música Etiqueteros, ustedes se van a preguntar ¿Qué hay dentro de esta caja? ¿Serán unos Nike Cortez? ¿Serán unos Air Jordan? ¿Serán solamente unas gomitas? No, ahora les va la respuesta Lo que tenemos aquí es gracias a que Nike se rifó como los grandes Y nos mandó una edición especial de los nuevos Nike Temple Legends 7 Seguro se han de estar preguntando ¿Qué de especial tienen estos nuevos tenis? Esta edición se llama Black Platinum Y solamente existen 100 pares en todo el mundo Y nosotros tuvimos la fortuna ¿Qué digo fortuna? La honra de que Nike nos mandara el par número 66 Y antes de empezar con esto Les advierto, no están a la venta Así que ni le busquen, que yo te los vendo No, no están a la venta Esto solamente se le entregaron a influencers La neta es que desde la caja Vean nada más como brilla Vean Vean, o sea, meta toda la cajita Vean, acá Nike 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 Quiere la talla Nike, 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 Nike Entonces vamos a ver qué hablas contigo Tenemos nuestra postal Con Sergio Ramos Ahí se ve Promete bastante Esta es la primer postal Vamos abriendo Y tenemos nuestro cuadernito de especificaciones Que ahorita vamos a leer Y Vamos a sacarlos de la caja Se sienten súper cómodos Neta Esto Este 3D que tienen aquí De look Seguramente ya usándolo se siente mucho mejor Y No Hasta chido huele, neta Vean Vuelanlos Por favor Vuelanlos Si les gusta el fútbol clásico Si extrañan Cómo se jugaba antes Neta Se van a enamorar de esto Vean lo elegante Es que está Neta Nike Tiempo Aquí está 66 100 Aquí vale la pena todo O sea, hasta el arte Aquí vienen las especificaciones técnicas Aquí el primer paso Que es lo fit del tenis Luego viene El toque Aquí he especificado todo Porque tienen las onditas a 3D Y por último Acaban con la tracción La suela O sea, neta Se preocuparon en todo En el estilo En el diseño Gracias Nike Pero ahora sí Vamos con lo técnico De estos bonitos Nike Temple Legends 7 Black Platinum Nike se preocupó Por tres elementos En el armado De estos tachos La primera El ajuste La nueva generación De Legend Introduce por primera vez En la historia De la línea tiempo La tecnología Flighting En la zona de la lengüeta Y en el talón Lo que resulta en comodidad Y un mejor ajuste al pie Es que pinches palabras imposibles Incorporó fitmesh en esta parte del empeine Para reducir el esfuerzo del pie También se preocupó por la estabilidad Y un mejor agarre del mismo En la zona media Con la tecnología Flyer Wire La segunda El toque Con premium key leader Y un upper En 3D Mejoran la comodidad Y garantizan un mejor control Y golpeo del balón Y por último Pero no menos importante La tracción La suela da hiperestabilidad O sea Traducido al español Agarra cool en cualquier superficie ¿Cómo lo hace? Bien fácil Gracias a los tacos cónicos No importa a qué velocidad vayas Vas a poder hacer los dribbles que quieras Al momento ¿Quién los va a usar? Pues esto es técnicamente yo nada más Porque solamente hay 100 pares Y yo tengo el 66, ¿no? Pero los jugadores no los van a usar Ellos solamente van a usar el solar pack Que sale a partir de julio Los jugadores que son Embajadores de Nike y Tiempo Son Mr. 93 Sergio Ramos Gerard Piqué Y el de la sonrisa eterna Ronaldinho Ay, fíjalo también Esto es lo nuevo Nike Para la temporada que viene O sea, la 2017-2018 Y prometen mejores cosas La verdad Entonces Ya saben Que las marcas Los acompañan ¿Qué?